Y hoy queremos dedicar uno de los temas sabrosos para todos ustedes Para todas las niñas bonitas también que hoy Pues vemos a bastante mujer hermosa Y queremos que todas pues se vayan al centro de la pista a bailar Así que chamacos, hay que escoger mujer hoy El Mistequito Ahora no vengas con tu carita de yo no fui Cuando te necesitas nunca estuviste ahí No merecía ni la mitad de lo que yo te di Quisiste parar mi cama Uno de los temas que se vamos a dedicar a aquella niña Que le han destrozado su corazón Se llama Narcisista El Mistequito Todo el mundo a la pista Ahora no vengas con tu carita de yo no fui Cuando te necesitas nunca estuviste ahí Aquella mujer que rompió mis parabrisas De lo que yo te di De parte de Fatoche Para mi camino para allá seguir Siento pa' te di Tu foto ya borré En el cielo la águila volando Tarde la mente ya Que te nago a los malditos chacales No de señales Infano y controlando De ti yo me quité Para los chacales chacalones Acá pego tenaco Tarde la cabeza loca Tiro a sonar Sí, 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 sí Tiro a sonar Sí, sí, sí Tiro a sonar Sí, no, sí Toda la vida loca En mi peli Ese famoso surín Protagonista Ese parruquín El chugui Ese mochomo No quise Pico, mi padre, el mochomo Y la razón Ese Giovanni, pánico, el Mejor que Juanito, el famoso Freddy Una serviente en van En un mi corazón, no sea Ya por la moneda Todos los magotes, 116 La quenzada, guerrero Y el momento peor Peque, Simon Mentiras Todo lo que faltaron Y este que muestras de amor Ya llegó el famoso lobo Voy a negar El cuchillo borrón Fue muy mal Poco, torce El grillo, billy, corralillo Ese es pa' aquí Me hice Pueblo, bisperico El car Toda la gente de Tenaco, te espécil Y pa' atrás Sur, 19 Patocheros de corazón Y tena Te va a listar Somos pocos pero locos Mentiras Todos los escuadrones Y casa locas Escala, 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 escala En mi pelo ¡Ese cara solta, marticha, ptp! Y esta, y esta egoísta Mentira ¡No está tenando tepesis! Y si es tan Para mi niña Jenny Mentira No es así A mi peli no eres protagonista Y te amo Amor, amor No prefiero estar sola Que el calma te va a devolverte atrás Todos los canalitos De la estalama Todas las 26 Y de nada te volví a ir 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 Con los carritos Los carritos Si señor Cuálleme este caso Cuálme este caso Vale va a devolverte atrás Real altra camada De la estalama De la estalama Te volví a ir 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 a continuar Especial Evo, lo único que te pido Yo, en ti no soy marxista Que ya no estoy en ti, no insista En mi película no eres protagonista, lista Me reúnas a todos mis carrales Somos los mavosísimos escadracos Sola, tal que me trae de volverte atrás Auténticos y originales San Marticito Chokis canto a los Ese Mike Raider Ese Robert Ese Bufín El Chabón Grafitero Popeyeco Extraño Esportes cuadrónsico Y el Cursito Machín Todas las chicas de barrio Todas las escuadronas Ponen mi tecloso El Mistequito Adelito 119 El Mistequito El Mistequito Bueno